La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Hasta cuando, hasta cuando Así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás ¡Gracias! 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 Y tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Así pasan los días Y yo desesperando Y tú no contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo tiempo Pensando, pensando Con lo que más tú quieras Hasta cuándo, hasta cuándo Así pasan los días Y yo desesperando Y tú no contestando Quizás, quizás, quizás 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 ¡Gracias!